muy buenas tardes a todos nuestros asistentes les habla cristian martínez coordinador de operaciones de campus virtual les doy la bienvenida a esta sesión de hoy en donde hablaremos un poco de todo lo que tiene que ver con el banco de actividades de los cursos estandarizados cursos virtuales estandarizados me acompaña giovanni ramírez coordinador de producción educativa de campus virtual también quien nos hará una pequeña introducción contándonos qué es eso del banco de actividades todo el proyecto de robustecer los cursos virtuales con apoyo de los de nuestros profesores a la hora de proponer actividades y luego veremos de forma práctica un poco una demostración de cómo podemos desde nuestros cursos importados realizar y la propuesta de una actividad listo entonces sin más preámbulos vamos a iniciar con la sesión de capacitación del día de hoy esta sesión va a quedar grabada para que ustedes la puedan consultar en cualquier momento utilizando el mismo enlace que utilizaron para unirse a la sesión entonces vamos a iniciar con la sesión le doy paso a giovanni ramírez para que nos haga la introducción nos cuente en detalle qué es este proyecto del banco de actividades buenas tardes giovanni muchas gracias por acompañarnos buenas tardes cristian buenas tardes a todos los asistentes básicamente la capacitación de hoy es poderles ilustrar sobre una estrategia que hemos venido digamos catapultando desde hace más o menos unos dos años y esta estrategia es sobre el banco de actividades que si bien es una herramienta para que los profesores o más de una herramienta para que los profesores tengan a disposición de poder actualizar sus cursos en la medida en que van avanzando los pedidos académicos qué significa eso significa que en este momento los cursos que están estandarizados única y exclusivamente los cursos que están estandarizados y que son importados por el profesor al nrc que va a orientar el profesor tiene la capacidad y la autonomía suficiente de poder cambiar las actividades actualizando las desde el punto de vista metodológico y actualizando los recursos bibliográficos de los cursos que hasta este momento están virtualizados básicamente esa es la estrategia aplica única y exclusivamente para los cursos que hasta el momento están virtualizados y el profesor puede proponer actividades nuevas para que queden consignadas en ese banco de actividades y también puede reutilizar actividades que ya han sido propuestas por otros profesores puede formular actividades express para que no vayan hasta la validación de por parte diseño educativo sino que pueden formular actividades de manera muy sencilla y dejarlas públicas en su curso y pueden incluir algunos elementos interactivos en esa formulación de actividades y eso es lo que vamos a ver básicamente hoy antes de empezar me gustaría giovanni que nos contará por qué es clave para un minuto que el profesor aporte desde su conocimiento nuevas actividades que permitan robustecer los cursos porque es importante y clave el apoyo que le pueda o que sí que le pueda brindar el docente a un minuto a la hora de proponer nuevas actividades dentro de los cursos digamos que hacer que los profesores participen o tengan digamos sí que participen en esta en esta estrategia es vital para un minuto debido a que en el momento en que se virtualizaron los cursos muy seguramente quedaron dinámicas o didácticas específicas de algunas asignaturas por fuera de ese planteamiento metodológico entonces en ese orden de ideas es importante poder recolectar todas esas experiencias que tienen los profesores poderlas sistematizar y ponerlas al servicio de los mismos profesores que orientan las diferentes asignaturas en la modalidad virtual y a distancia de manera que los profesores puedan crear nuevas actividades y proponer nuevas estrategias didácticas y a su vez puedan crear otro tipo de didácticas o dinámicas para aplicar dentro de las aulas ya sea de manera virtual o sea de manera presencial o mixta digamos que eso es clave poder robustecer un banco de actividades para ponerlo al servicio de toda la comunidad académica y obviamente el otro valor agregado que también es sumamente importante es poder actualizar nuestros cursos que tienen una propuesta disciplinar inicial poder actualizarlos desde el punto de vista metodológico para que periodo a periodo los estudiantes puedan conocer nuevas formas de aprendizaje y tengan otros elementos para poder enriquecer digamos toda su experiencia formativa a través de nuestras aulas virtuales y eso es básicamente como el valor agregado que tiene esta estrategia que ponemos al servicio de la comunidad académica de un minuto perfecto listo llevando muchas gracias vamos a ver entonces ahora de forma directa como ustedes pueden proponer una actividad en cada uno de sus cursos o más bien cómo pueden reemplazar las actividades que traen por defecto los cursos para para cambiarla por una que de pronto ustedes consideren se ajusta más al contexto en el que se está en el que se está de la ciudad de pronto el territorio en el que se está dictando el curso y todo eso entonces permítame en un momento voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar a ver en detalle cómo funciona y cómo puedo ya ser como profesor para proponer una nueva actividad en ese orden de ideas cristian para complementar un poco el banco de actividades le va a permitir al profesor proponer nuevas actividades en los cursos estandarizados o reemplazar las actividades que ya están dentro del curso y esto digamos teniendo muy presente que hay dos tipos de actividades dentro dentro de los cursos unas que son evaluativas y otras actividades que son de comprensión es decir el banco de actividades permite agregar nuevas actividades de comprensión es decir si mi curso tiene 6 actividades de comprensión yo podría hacer que mi curso tuviera hasta 10 o más dependiendo de lo que el profesor desee es decir puedo agregar más actividades de comprensión al curso o puedo reemplazar las actividades de comprensión que el curso tenga otra vez para el ejemplo si mi curso tiene 6 actividades de comprensión yo puedo aumentarlas o sencillamente puedo reemplazar las 6 que hay para el caso de las actividades evaluativas solamente el banco de actividades permite reemplazarlas porque porque las actividades evaluativas están directamente relacionadas con los créditos y la extensión de la asignatura es decir que si una asignatura tiene 3 créditos académicos debe tener un máximo de 6 actividades evaluativas 2 por cada corte entonces no es posible adicionar actividades evaluativas pero si es posible reemplazarlas si mi curso tiene 3 créditos académicos y tiene un máximo de 6 actividades evaluativas yo puedo cambiarlas para que el curso tenga una didáctica diferente o un poco más específica más a la medida de lo que el profesor desea como ustedes pueden ver el curso que antes estaba en blanco ya tiene cargado todo el contenido aquí podemos ver la pestaña de inicio que es donde está toda la generalidad la unidad 1 y bueno todas las unidades que tenga el curso dependiendo del curso que ustedes hayan importado listo una vez que yo he importado mi curso ahora sí puedo iniciar con el reemplazo de las actividades pero hay algo muy importante y y y tal vez Giovanni tenga si tiene algún comentario al respecto de la de lo que voy a decir es sería muy bueno que lo hiciera y es que es importantísimo que antes de que ustedes vayan a reemplazar una actividad lean primero lean en detalladamente cada una de las actividades que están propuestas en el curso y de qué se trata de tal manera que ustedes puedan proponer actividades que vayan en concordancia con la temática y con las acciones de competencia que se desarrollan en cada unidad así es cristian es importante que el profesor antes de hacerle importar la formulación de una actividad pueda conocer los alcances de cada una de las unidades de aprendizaje y los alcances del curso como tal esto les va a permitir determinar primero que todo la duración del curso va a poder determinar cuáles son los recursos educativos que el estudiante tiene que consultar para 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 el desarrollo de su actividad y cuáles son las actividades que se enmarcan dentro de una unidad para comprender cuáles son los aprendizajes que el estudiante tiene que ir adquiriendo y poder formular una actividad que esté alineada con esas intenciones formativas de lo contrario cuando la actividad se formule y la envían a validación van a tener que hacerle muchísimos ajustes es importante tener muy presente que los cursos que están estandarizados ya tienen una propuesta disciplinar una propuesta disciplinar enmarcada en contenidos temáticos que es una propuesta institucional en digamos está distribuida en contenidos en objetivo del curso unidades del curso temáticas y eso no se puede cambiar a menos que el curso con sus colectivos académicos lleven las inquietudes de los profesores al comité curricular y allá definan cuáles serían los nuevos contenidos de la asignatura eso es importante que lo tengamos claro para este caso para el banco de actividades para el reemplazo de las actividades basta con que el profesor conozca cuáles son los alcances del curso y formule actividades que vayan alineadas a esas intenciones formativas es digamos que como el el requerimiento más importante que tener en cuenta el profesor a la hora de de hacer una formulación de estas adelante adelante gracias joven listo entonces veamos cómo puedo yo empezar a proponer oa reemplazar las actividades que están en mi curso una vez pues que ya he conocido lo primero que tengo que hacer es activar la edición listo entonces se van a ir ustedes como profesores al botón al engranaje al botón de engranaje que está en la parte superior y van a hacer clic en el botón activar edición tal como yo lo hice anteriormente una vez que se activa la edición ustedes van a ver que se habilita los botones de edición de las actividades algo muy importante es que como bien lo decíamos al inicio en el caso de los cursos estandarizados ustedes van a poder modificar de las actividades principalmente o las fechas listo ustedes no van a poder editar directamente las actividades que están aquí me desplazo por ejemplo acá a la unidad 1 no van a poder editar inicialmente las actividades que están aquí de forma directa lo que inicialmente sólo van a poder cambiar las fechas en caso de que ustedes requieran pues modificar la actividad o reemplazarla deberán utilizar este botón que está aquí este botoncito que dice reemplazar actividad de comprensión o que dice reemplazar actividad evaluativa ustedes bien sabrán todos los cursos estandarizados tienen estos dos tipos de actividades actividades de comprensión y actividades evaluativas entonces algo importante que también deben saber y antes de que se me pase es que en la pestaña de inicio no van a poder hacer el reemplazo de ninguna actividad ni van a poder hacer ninguna modificación porque porque allí está toda la generalidad del curso entonces ustedes van a poder encontrar que aquí se encuentra todo lo que es la introducción el objetivo general las unidades de aprendizaje las acciones de competencia el esquema de módulo la metodología la evaluación los recursos educativos entonces nada de lo que está en la unidad cero que llamamos nosotros o en la pestaña de inicio va a poder ser modificado es a partir de la unidad 1 si o a partir de las unidades de aprendizaje desde donde ustedes van a poder hacer los ajustes que requieren en su curso es decir a reemplazar las actividades que se encuentran allí entonces el proceso de reemplazo de actividad es el mismo tanto para las actividades de comprensión como para las actividades evaluativas y hay tres formas diferentes de reemplazar una actividad entonces vamos a ver cómo podemos nosotros por ejemplo reemplazar esta actividad la actividad 2 que es una actividad evaluativa entonces vamos a hacer clic aquí en el botón de reemplazar actividad y nos va a llevar a esta pestaña aquí vamos a encontrar tres opciones la primera es utilizar una actividad express si o una plantilla express que llamamos nosotros la segunda es utilizar una plantilla de apoyo en la que ustedes puedan editar por completo la plantilla y la tercera es utilizar una actividad del banco de actividades listo vamos entonces a validar cómo podríamos nosotros proponer una nueva actividad de comprensión de evaluativa perdón a partir de una plantilla express listo entonces me voy a ir aquí a la actividad 4 me voy nuevamente al botón de reemplazar actividad de comprensión y vuelvo a esta página aquí lo que voy a hacer ahora es utilizar una actividad express o una plantilla express ¿qué son las plantillas express? las plantillas express son plantillas que se diseñaron para que únicamente se puedan modificar apartados muy puntuales de la plantilla ¿si? para formular una actividad bastante rápido y estas plantillas no pasan por la validación de diseño educativo es decir que no surten ese proceso de revisión ¿si? que surtirían las actividades que se manejan o que se proponen a través de una plantilla estándar sino que estas actividades express ustedes solamente podrán modificar apartados puntuales ¿si? apartados puntuales y no van a tener que pasar por la revisión de diseño educativo las plantillas express las plantillas express que van a estar disponibles son las mismas plantillas que van a encontrar en las en la otra sección que ya revisamos es decir ustedes van a poder proponer también de forma express cualquier actividad cambiando únicamente cosas muy puntuales y sin tener que enviarla a corrección sino una vez que ustedes la terminen de ajustar pues directamente la importan ¿listo? en este caso vamos a utilizar esta plantilla que es la de ensayo argumentativo aquí me dice que es una plantilla express al igual que con las otras yo podría tener una vista previa de esta plantilla ¿si? miren aquí me va dando la vista previa la plantilla es la misma y podría si quisiera hacer uso de esta plantilla ¿listo? entonces vamos a trabajar con esta plantilla para hacer la propuesta de una actividad express ¿cómo funciona esto? entonces miren aquí muy bien para el caso de las actividades express pues van a como les decía van a poder modificar cosas muy puntuales como que como si la actividad es individual o colaborativa ¿si? si quieren y la actividad lo permite le podrían agregar un foro en este caso no esta actividad no permite agregar un foro y el tipo de entrega que van a utilizar ¿listo? luego tienen que poner el título de la actividad ¿si? por ejemplo aquí se puso esta yo puedo cambiarlo si quisiera entonces voy a ponerle aquí actividad express o ensayo express voy a ponerle y empiezo yo aquí a modificar los siguientes apartados ¿listo? entonces ¿qué es lo que voy a ir modificando? recuerdan lo que en la en la plantilla estándar estaba en negrita que eran cosas muy puntuales eso es lo único que yo podría modificar acá entonces por ejemplo el tema sobre el que se va a abordar la actividad en el ensayo entonces no sé las TIC ¿si? el objetivo entonces voy diligenciando cada uno de los campos que me va a pedir aquí la actividad las acciones de competencia ¿si? las competencias planteadas en la unidad el número de la unidad a la que pertenece la actividad bueno y aquí en el ver propongo una situación de reflexión entonces lo propongo y voy diligenciando cada uno de los apartados que me aparecen aquí en esta actividad como ustedes ven es muy rápido la formulación de una actividad a través de una plantilla express porque no tienen que modificar todo ¿si? sino que van modificando únicamente estos apartados que les va a indicar aquí la actividad o la plantilla más bien para que puedan formular una actividad de forma más rápida una vez que ustedes han terminado por ejemplo de definir lo que es cada ítem de la descripción del ver del juzgar pasan a los recursos bibliográficos que van a utilizar para la actividad y aquí ustedes van a poder por ejemplo utilizar recursos bibliográficos que ya están disponibles en el curso entonces seleccionan de los recursos bibliográficos que están disponibles dentro del curso que otro que cual quisieran utilizar en esta actividad por ejemplo aquí en etiquétate o aquí sistemas de información por ejemplo pueden proponer nuevos recursos bibliográficos pueden quitar los que están aquí y pueden proponer uno nuevo por ejemplo yo voy aquí a modificar esto un poquito y luego acá entonces lo pueden guardar y luego continuar entonces aquí el tema central del ensayo si la si la actividad va a ser virtual o en tutoría acá podemos decirle virtual si va a ser individual o colaborativa bueno aquí no está bien la descripción pero aquí entonces tendrían que indicar las horas de consulta de recursos las horas de desarrollo de la actividad el total de las horas si la forma de entrega entonces define tipo de letra interlineado todo esto entonces miren que ustedes solamente modifican cosas puntuales si de la plantilla y les permite crear una actividad súper rápido una vez que finalizan pueden tener una vista previa seleccione la cantidad de archivos miren que acá me marcó un error porque algo me faltó configurar efectivamente aquí debo seleccionar esto y ahora si puedo tener una vista previa y así es como quedaría formulada mi actividad únicamente he modificado cosas muy puntuales importante que tengan en cuenta la rúbrica de evaluación en las actividades express no es modificable ¿listo? esto ¿por qué? pues porque como no va a pasar por la revisión de diseño educativo debemos garantizar que el instrumento de evaluación está correctamente diseñado entonces en el caso de las plantillas express si ustedes quieren una actividad proponer una actividad utilizando una plantilla express uno pues para ahorrarse mucho tiempo porque solamente tendrían que modificar campos puntuales muy puntuales de la actividad para darle contexto y que no pase por la revisión de diseño educativo pues no podrán modificar la rubrica entonces yo acá ya terminé propuse mi actividad express y aquí hago clic en crear entonces cuando yo hago clic en crear la actividad de una vez va a ir a mi curso y va a reemplazar la actividad que yo inicialmente quería no va a pasar por la revisión de diseño educativo démosle clic aquí en crear crear y miren que aquí ya está acá me dice que ya fue importada si ven entonces ensayo express me dice que ya fue importada si yo me voy al curso haciendo clic aquí por ejemplo aquí estoy en la unidad 2 voy a ver aquí que la actividad 4 evaluativa ha sido importada ya fue modificada listo si yo abro la actividad miren que aquí ya aparece todo lo que yo modifique listo entonces vean que es muy sencillo y muy rápido proponer una actividad utilizando una plantilla express va a quedar disponible de forma inmediata apenas ustedes la terminen de crear la pueden importar y la pueden utilizar desde ese momento porque como les digo no pasa por la validación de diseño educativo listo entonces el esquema general de este tipo de plantillas pues es el que están viendo en ese momento lo primero que van a encontrar es un bloque de configuración de la actividad en donde tienen que determinar si la actividad va a ser individual o va a ser colaborativa este es digamos la única opción que permite digamos como cambiar recordemos que no podemos hacer cambios de actividades de comprensión actividades evaluativas o viceversa solamente podemos decir por ejemplo si inicialmente había una actividad colaborativa y la queremos cambiar a individual eso sí se puede hacer entonces en ese caso ahí existen están las dos opciones para marcarlo dependiendo de pues como ustedes quieren que el estudiante realice la actividad más adelante también como parte de la configuración de la actividad hay una opción para que en algún momento el desarrollo de la actividad del estudiante participe a través de un foro ese foro puede ser dependiendo de o de debate sencillo o un foro ahí no me acuerdo la otra opción Paulis le marcas por favor ahí en la opción de foro que más se despliega pues acá es importante tener en cuenta técnicamente que si la actividad ustedes quieren cambiarla con un foro si es colaborativa debe quedar en uso general si es individual debe quedar en debate sencillo listo sí pero pues digamos es igual también opcional dependiendo de cómo quieren que se desarrolle la actividad y si es propicio la participación en un foro pues lo marcan de lo contrario pues simplemente pues dejan el espacio sin marcar listo también está la opción de tipo de entrega pero recordemos que esas actividades como son de comprensión de apoyo acá no se genera ningún tipo de entregable y por lo tanto pues no se va a generar ningún tipo de evaluación frente al producto que entregue el estudiante listo esas esas primeras tres como casillas que ofrece la plantilla corresponden a la configuración de la actividad es importante que hagamos esa esa configuración apropiadamente y en el momento para que así mismo cuando vayan a importar la actividad en el curso pues le salga bien configurada y sea claro para los estudiantes pues como es que tienen que hacer la actividad ya posteriormente ya vienen los apartados ya específicos al contenido de la actividad entonces por ejemplo le podemos colocar como nombre de la actividad como infografía sobre las metodologías del aprendizaje autónomo por ejemplo teniendo en cuenta que en la primera actividad hablaban sobre las metodologías ¿no? del aprendizaje entonces acá puede que esta infografía lo que haga es profundizar en esas metodologías del aprendizaje autónomo recordemos y eso es muy importante también ¿no? que los temas que se vayan a desarrollar o el contenido que se vaya a desarrollar en esa infografía pues tiene que ir acorde con lo que ya está dispuesto en el curso entonces en ese caso no podríamos digamos agregar unos temas que no estén ya estipulados en el curso ni tampoco hacer cambios de temas o ubicarlos en unidades diferentes pues porque ya viene el curso ya estandarizado ya viene establecido de esa manera y digamos lo único que se puede hacer es variar el tipo de actividades pero no variar el contenido temático ni los aprendizajes o las competencias que ya están predeterminadas en el curso eso por un lado listo y ya al tener claro pues cuál va a ser el número de la actividad cuál va a ser el nombre de la actividad entonces ya viene como tal la descripción de la actividad entonces en ese campo número uno lo que tenemos que decir o escribir es si la actividad va a ser individual o grupal entonces inicialmente pues se había dicho que era individual entonces copiamos la frase ahí en el campo individual el segundo campo corresponde al tema que se va a desarrollar en esa actividad entonces ahí sería metodologías del aprendizaje autónomo en el campo número tres debemos diligenciar o indicar cuál es el objetivo de esa actividad entonces aquí podemos decir eso profundizar el objetivo es profundizar sobre las diferentes características de las metodologías del aprendizaje autónomo por ejemplo y al final entonces indicar cuáles van a ser esas intencionalidades didácticas pues que se van a desarrollar en esa actividad como nos damos cuenta o como sabemos cuáles son las intencionalidades didácticas en el curso en la unidad de aprendizaje hay un listado de aprendizajes específicos cierto entonces acá tendríamos que revisar dentro de esos aprendizajes pues cuál de esos se estaría desarrollando o a cuál de esos le estaríamos digamos apuntando con el desarrollo de esa infografía entonces ahí sería la intencionalidad didáctica de aprendizaje permanente identifica metodologías asociadas a su estilo de aprendizaje puede ser entonces ahí sería Paulis que le colocaras el nombre de la intencionalidad que sería aprendizaje permanente listo ya tenemos el primer apartado que es la descripción de la actividad ya después cuando ustedes vean la la plantilla importada o publicada se dan cuenta de cómo es que sale finalmente ese párrafo de descripción y qué apartados fueron los que ustedes o los que se editaron en esta en esta plantilla posterior al apartado de la descripción entonces ya empezamos como tal a ver ya el desarrollo de la actividad pues a través del modelo praxeológico entonces en este caso en el apartado del ver lo que va a hacer el estudiante es consultar unos recursos bibliográficos determinados entonces ahí hay varias salidas la primera pues lo más viable digamos como lo más sencillo también es revisar la bibliografía los recursos bibliográficos que ya trae el curso inclusive revisar si los recursos educativos que trae la misma actividad que es evaluativo o sea la actividad evaluativa número uno de pronto esos recursos sirvan para ampliar la información que se va a trabajar en esa plantilla de apoyo entonces al revisar el listado de esos recursos ustedes pueden determinar cuál puede ser el recurso básico y el recurso de apoyo eso también se puede esos cambios se pueden generar dentro de las actividades adicional a eso pues si de pronto hay algún texto o alguna bibliografía que sea nueva que no esté incluida dentro de esos recursos que ya están ahí eso se puede incluir siempre y cuando pues ese recurso educativo cumpla con esos criterios mínimos de uso de recursos educativos entonces lo que tiene que ver con vigencia la pertinencia el rigor académico y pues por supuesto que el recurso educativo esté en línea cierto y que pues la url que se brinde allí pues dirija al texto sin ninguna restricción y pues se pueda visualizar sin ningún inconveniente entonces pues para darles el ejemplo de para diligenciar esta plantilla vamos a seleccionar uno de los recursos que ya está en 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 la actividad entonces si quieres pues si quieres escogemos cuál fue el que tenías ahí Paulis el de los modelos de aprendizaje como herramientas y técnicas es un artículo es un artículo de revista entonces vamos a la plantilla entonces dice identifique los recursos bibliográficos que consultar al estudiante entonces colócale ahí el artículo y copias el nombre copias el nombre ah sí creo que ya está exacto mira inclusive hay ya la misma plantilla trae los recursos que ya trae el mismo el mismo curso en su momento entonces lo que hay que hacer es simplemente picar en el recurso en donde pues que sirve para desarrollar la actividad listo posterior a eso entonces ya viene el apartado del juzgar en el juzgar qué pasa el estudiante tiene que responder o analizar o reflexionar sobre dos preguntas orientadoras o dos ejes de problematización que le van a permitir contrastar esos conceptos que leyó en ese artículo sí con algunos conocimientos que ya tenga sobre el tema sí entonces como ejemplo podemos escribir qué tipo puede ser qué tipo de metodologías permiten afianzar el aprendizaje autónomo puede ser permiten qué perdóname permiten afianzar puede ser qué tipo de metodologías permiten afianzar el aprendizaje autónomo o aumentar puede ser las preguntas orientadoras pues no hay un listado o como un banco de preguntas determinadas para el curso porque pues dependiendo de la naturaleza de cada curso pues se supone que deben plantearse unas preguntas orientadoras que le permitan al estudiante pues aterrizar esos esos conceptos que leyó en el artículo o en la bibliografía que se le propuso con sus conocimientos previos o con esos saberes que tiene sobre el tema listo en ese caso pues solamente ahí se puede plantear una pero en en las otras plantillas en las plantillas como tal ya de plantillas de apoyo ahí se pueden se pueden plantear más de más de un eje de problematización listo eso es un poquito más porfa paulis listo en el juzgar listo ya se llenó el tema de los ejes de problematización y se marcó entonces el recurso al final entonces baja listo y aquí al final entonces que es importante hay que referenciar los recursos educativos que se mencionaron si por un lado el básico o sea el artículo que que acabamos de decirle al estudiante que consulte y aparte de eso incluir un recurso complementario entonces aquí sería escribir el título si quieres paulis escribimos el título vamos al curso ajá pero ahí tocaría escribir la referencia entonces si quieres vas al al curso nuevamente y buscamos creo que ese recurso en donde lo consultan en la unidad uno en qué actividad exacto exacto coger la cita completa perdón la referencia completa ajá correcto y posteriormente entonces pegamos la url de acceso hoy tocaría abrirlo ajá y pegamos la url ajá listo y agregamos añadimos otra bibliografía que pues va a ser la bibliografía de complementaria para este caso funciona igual como con con el recurso básico puede ser una bibliografía de la complementaria que está en la unidad uno sí puede ser esa que estás marcando ahí paulis o también puede ser una nueva que ustedes consideren que podría servir de apoyo para el desarrollo de la actividad siempre y cuando pues cumpla con esos con esos criterios básicos de uso de recursos educativos pues para para las actividades en ese caso pues dejamos este recurso complementario que ya estaba en el curso listo listo y bueno después de de referencia ya los recursos que se van a utilizar en la actividad entonces aparece en la plantilla el apartado del actuar no en esta parte entonces acá ya vamos a especificar cuáles van a ser esos contenidos o esos temas que se van a ampliar en la infografía sí entonces pues si estamos hablando de las metodologías del aprendizaje autónomo entonces pues no sé un ejemplo para indicar el contenido que se va a dar en la infografía entonces no sé puede ser los tipos tipos de metodologías para fortalecer el aprendizaje autónomo puede ser un tema fortalecer tipos de tipos de sería tipos de metodologías para fortalecer el aprendizaje autónomo sí ese apartado igual como en las preguntas del del juzgar es muy particular y muy específico de acuerdo al curso y al tema que se vaya a especificar pero si es muy importante diligenciarlo no dejarlo en blanco porque si no entonces la plantilla va a salir solamente con aspectos de forma sí y pues entonces ahí pierde digamos como el sentido de plantear la actividad de apoyo en este caso listo entonces ya esa es la estructura general del esquema general de la plantilla después de haber diligenciado tal cual como lo vieron en este momento entonces podemos darle darle clic en el botón de vista previa y ahí vamos a ver entonces cómo queda la actividad teniendo en cuenta pues los apartados esos espacios que se diligenciar listo entonces ahí ustedes pueden ver los estudiantes de forma individual realizarán la pregunta perdón el 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 recurso educativo que se propuso el artículo sí en el juzgar la pregunta que se formuló qué tipo de metodologías permiten afianzar el aprendizaje autónomo sí y en el actuar déjame ver un momentico el actuar sí tipos de metodologías mira entonces inicia el diseño de infografía teniendo en cuenta los siguientes aspectos entonces elija la plantilla y la herramienta de diseño más adecuada eso ya viene establecido por eso ustedes no lo ven en la plantilla tipos de metodologías para fortalecer el aprendizaje autónomo ese fue el espacio que se diligenció y los otros los otros puntitos son ya aspectos de forma que ya está en la plantilla que no lo que no se van a ver en el momento en que se diligencia y lo demás pues es lo que ya viene establecido en la plantilla ya viene hecha digamos ya vienen formuladas las instrucciones para en cuanto a la tutoría baja un poquito más a la tutoría la evolución creativa los tiempos estimados forma de entrega rol del tutor todo eso ya viene establecido sí entonces en ese caso si ya vamos con esa información que ya diligenciamos en la plantilla vemos que es suficiente y está bien entonces le damos clic en el botón de crear crear plantilla o crear actividad como mencionábamos al inicio este tipo de actividad no tiene ningún tipo de validación como por parte de diseño educativo sino que automáticamente quedará en el curso listo entonces no tendría que pasar por ningún tipo de evaluación es importante pues hacer esa práctica juiciosos así como estamos contemplando el contenido de nuestro curso completamente así mismo hacerlo en su plantilla para que quede directamente listo y ya para terminar entonces veamos cómo podría yo reemplazar una actividad a partir del banco de actividades listo entonces me voy a ir aquí a actividad 5 evaluativa voy a hacer clic en el botoncito y voy a ir al banco de actividades entonces para qué me sirve el banco de actividades cada vez que yo propongo una actividad y que esta es aprobada si es una una actividad que propuse utilizando una plantilla estándar entonces yo propongo la actividad y esta es aprobada se va a ir al banco de actividades cada vez que yo propongo una actividad express se va a ir al banco de actividades eso para qué esto me sirve para qué para que yo para que la universidad pueda cosechar todas las actividades que han propuesto los profesores y que enriquecen los cursos y que estas actividades puedan ser utilizadas en todos los cursos entonces si usted no quiere tal vez proponer una actividad si puede buscar una actividad que haya propuesto otro profesor en ese curso en cualquier sede del país entonces aquí ustedes podrán encontrar todas las actividades en este caso no me las lista porque recuerden que no pudimos aprobar las las otras actividades que que propusimos entonces aquí en este apartado pues me mostraría todas las actividades evaluativas que se hayan propuesto para este curso cualquier profesor y yo podría escoger la actividad e importarla tal cual como está estas actividades que están en el banco tampoco pasan por la revisión de diseño educativo porque ya fueron aprobadas inicialmente entonces no es necesario que pasen nuevamente por la revisión de diseño educativo ahora si usted propuso el semestre pasado una actividad en GBI y se la aprobaran y usted ya trabajó con ella el siguiente semestre no la tiene que volver a proponer simplemente va reemplaza una actividad se viene al banco de actividades y aquí en el banco de actividades le va a listar todas las actividades que han sido validadas para el curso GBI usted busca la suya porque ahí va a aparecer el nombre de la actividad quién es el autor y toda esa información usted busca la actividad utilizando aquí el buscador y importa esa actividad sin la necesidad de proponerla nuevamente listo entonces es muy sencillo como ustedes pueden ver esto también es funcional cuando ustedes tienen más de un nrc si usted tiene un nrc bueno tres nrc de gestión básica de la información pues no es necesario que proponga la actividad tres veces simplemente lo propone en un nrc si propone la actividad en un nrc luego se va al otro nrc va a reemplazar la otra actividad y en donde la busca aquí en el banco de actividades propuestas listo entonces esta sería la forma esta sería la forma de de proponer actividades tanto con una plantilla estándar como con una plantilla express y utilizando una plantilla o una actividad que está en el banco de actividades cosas que deben tener en cuenta las actividades las actividades solo puedes pueden ser reemplazadas una vez solo pueden ser reemplazadas una vez no pueden ser reemplazadas más de una vez entonces cuando usted reemplaza una actividad pues esta ya no podrá ser modificada entonces es muy importante que se haga el trabajo de forma correcta qué más tienen que tener en cuenta el número de actividades evaluativas de los cursos ya están definidas ya está definido entonces ustedes no pueden agregar nuevas actividades evaluativas ojo con eso no pueden agregar nuevas actividades evaluativas pueden solamente reemplazar las existentes lo que sí pueden hacer y es que recuerden que hay actividades de comprensión en todos nuestros cursos tenemos actividades de comprensión esas actividades de comprensión también las pueden modificar de la misma forma en que hemos modificado las evaluativas vean que si yo entro aquí me va a permitir modificar mi actividad de comprensión de la misma forma en que modifique las evaluativas las actividades de comprensión sí pueden aumentar en número es decir yo puedo agregar nuevas actividades de comprensión ¿sí? si ustedes se fijan acá hay un botón que dice añadir actividad y yo podría agregar una nueva actividad de comprensión entonces esta va a ser una actividad más dentro del curso pero pues va a ser de comprensión por lo tanto no va a tener calificación ¿qué otra cosa les podemos contar Giovanni o qué otra recomendación le podemos ah bueno importante las actividades deben ser reemplazadas antes de que algún estudiante haga una entrega ¿sí? si ustedes reemplazan una actividad en donde el estudiante o los estudiantes ya han cargado algún archivo esas entregas se van a perder entonces yo les recomiendo que si están planeando modificar una actividad la oculten haciendo clic aquí en las opciones de ajustes y haciendo clic aquí en la opción de ocultar a los estudiantes de tal manera que los estudiantes no vayan a poder ingresar no la vayan a poder ver y de pronto carguen algún archivo alguna actividad y luego ya no podamos o luego se pierda la hora de que reemplacemos la actividad ¿ya tenemos algún límite para proponer actividades express o podemos hacerlo sin restricción? Cristian pueden hacerlo sin restricción lo que es importante es que tengan en cuenta que una actividad solamente puede ser reemplazada una vez pero ustedes podrían modificar todas las actividades de su curso utilizando las plantillas express lo que es importante que tengan en cuenta es que no se va a poder no se va a poder reemplazar una actividad más de una vez las actividades express también quedan guardadas en el banco de actividades sí claro que sí todas las actividades absolutamente todas las actividades que ustedes propongan y que sean aprobadas en caso de que sea utilizando una plantilla estándar o que sea express se van a echar en el banco de actividades para que queden disponibles para ustedes mismos y para otros profesores del sistema y si quieren pues ya saben que la esta sesión queda grabada la pueden consultar también las veces que quieran utilizando el mismo enlace que que utilizaron para para conectarse a la sesión listo eso sería todo por el día de hoy muchísimas gracias a todos por su participación y espero que nos puedan apoyar enriqueciendo los cursos con propuestas de nuevas actividades listo muchísimas gracias y hasta luego a la sesión